¡Somos la nueva alternativa para nuestro folclor! ¡El futuro de nuestro canto andino! ¡Elber López! ¡El solitario de tibias! ¡Y el respaldo de producciones musicales que no beba! ¡Ese es mucha! Yo soy muchacho, hueca y bambino, muy cariñoso en el amor ¡Amoroso! Si tú me tienes en ya me llena, nos amaré, o hasta final, nos amaré, o hasta morir ¡De ti depende, mujer! ¡Ay, qué chica, chica bonita! ¿Qué es lo que hace? ¡Yo mi corazón! ¡Como te quiero! ¡Como te quiero, hermosa guanujenia! Tus ojos, tus labios, tu mirada, han hechizado mi corazón ¡Has robado mi amor, chiquita! Yo soy muchacho, hueca y bambino, muy cariñoso en el amor Si tú me tienes en ya me llena, nos amaré, o hasta final, nos amaré, o hasta morir ¡Toda la vida es solitario! ¡Ojitos negros en ya me llena, que es lo que hace? ¡Yo mi corazón! ¡Con tus miradas, ojitos negros, todo arroba, todo mi corazón! ¡Con más cautiva, todo mi corazón! ¡Elmer López! ¡Ay! ¡Qué bella eres, linda, ojitos negros, un poquito negro, cuerpo de muñeca ¡Con tus miradas, con tus hermosuras, tú la has robado! ¡Este es mi corazón! ¡Otra vez! ¡Qué bella eres, linda, ojitos negros, un poquito negro, cuerpo de muñeca! ¡Con tus miradas, con tus hermosuras, tú la has robado! ¡Este es mi corazón! ¡Para que asombra, chiquita bonita! ¡El solitario de ti, indias! ¡Bonita más! ¡Oye! ¡Vil Crinton! ¡Jonell! ¡Enquilber! ¡Licet! ¡Lisner! ¡Y Jefferson López! ¡Un cariño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!